La presentación del grupo Semillas del Folclor de la Casa de la Cultura Infortunadamente este año no asistiremos a los encuentros tradicionales de Antioquia y de la Danza y no es porque no tengamos la categoría, sino porque hemos sido muy buenos, nos hemos destacado ocupamos los primeros lugares en el encuentro pasado y este año el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia dijo bueno, ustedes que están tan destacados se quedan en casa porque le vamos a dar la oportunidad a otro grupo que no haya pasado y esto es lo que traen para nosotros en este intercambio cultural gracias al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y la Administración Municipal orgullosamente se gobierna Recibámoslos con un muy fuerte aplauso Muchas gracias 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 Mira quien te quema con el reemplazo, mira quien te quema con el reemplazo, por aquí me voy metiendo como re de caña brada, la mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada, la mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada. Lito blanco, quítate el sol, mira quien te quema con el reemplazo, mira quien te quema con el reemplazo, por aquí me voy metiendo como re de caña brada, la mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada, la mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada. Sonido blanco, quítate el sol, mira que te quema con el reclamo, mira que te quema con el reclamo. Aquella que va bailando me dijo que no sabía cómo muere la cintura de la misma picaría, cómo muere la cintura de la misma picaría. Sonido blanco, quítate el sol, mira que te quema con el reclamo, mira que te quema con el reclamo. Sonido blanco, quítate el sol, mira que te quema con el reclamo. Sonido blanco, quítate el sol, mira que te quema con el reclamo. ¡Ay, mira que te quema con el reclamo, mira que te quema con el reclamo. Muchas gracias por ese aplauso y reconocimiento al grupo de danza Semillas del Folclor de la Casa de la Cultura Tierra dentro del municipio de Segovia. Recuerden que estamos... Vamos a bailar, vamos a votar, vamos a bailar, vamos a votar. 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Fuera! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Yo espero que seamos muy generosos con nuestras francistas indígenas porque ellos están haciendo un sacrificio mucho, muy grande allí en esa placa que está bastante caliente. Un aplauso grande para ellas en reconocimiento a nuestra etnia indígena. Muchas gracias. ¡Vamos a bailar! De nuestra comunidad que hace su presentación. Y arrancamos entonces con sus presentaciones. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, recuerden que estamos en el intercambio cultural Gracias al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA en articulación Con la realización municipal Orgullosamente se gobierna En el marco de las 65 piezas de la Virgen del Carmen El Oro y la Lidería Se han visto El gran sacrificio que están haciendo nuestros hermanos indígenas Dejándolo todo allí en el escenario De verdad que sí Gran sacrificio para estar en esta placa Que está bastante caliente Y además que se había mencionado una de nuestras taxistas Bueno, se ha ido con uno de los videos que estaban por allí Vamos a escuchar a continuación Algo más del repertorio del grupo Irasa Mientras eso terminamos de acondicionar el lugar Y vamos a escuchar algo más del repertorio Bueno, vamos a hacer la otra presentación En el baile de la cultura De este título Son que se dice El neborén En una rana que mantiene por ahí en el agua Y hace 500 años también Pero acá nos vamos a A poner la otra musiqueta Para cantarle Para que a segoviana se anima Con esta alegría del día de hoy Estamos presentando agrupación Milaca Para que ustedes nos vean Que nosotros también llevamos la musical También tenemos parranderas ¿En Years a Life? Sí ¿ synchronous de enfer rondón? Después de estas ¿no están conectadas? ¿no está? 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 ¡Gracias! 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 Bueno entonces la música es, la danza para... estos son el baile del vaginazo Bueno, mientras terminan de ubicarse en las dancitas de aquí, les contamos que a continuación de esta danza vuelve el grupo de danzas semillas del folclor de la Casa de la Cultura. Hemos estado como muy pobres en los aplausos, por favor un aplauso grande para nuestro pueblo indígena hoy. Muchas gracias, hoy puesto en escena con su cultura, con su etnia, con todo su sangre puesto allí. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ese aplauso, además por la presentación que hace el cabildo indígena La Chinita y su grupación musical Irak. Cierra esta presentación, además desde la parte de la Casa de la Cultura, el grupo Semillas del Folclor y nos trae un San Juanito. ¡Gracias! 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 ¿Y cómo están los aplausos? ¡Gracias! Bien. ¿Cierto que sí? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Instituto para el Desarrollo de Antioquia y DEA, articulado a la Administración Municipal, orgullosamente se y ¡Gracias por ver! 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 Esta vez yo no escuché ningún tipo de aplauso por allí, parece que no les gustó el tema. Ah, si les gustó, qué bueno. Y vamos a dejar entonces con el último para cerrar este intercambio artístico y cultural de etnias. ¡Gracias! 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 Muy bien, gracias por estos aplausos y también gracias a la agrupación IRACA del cabildo indígena en la Chinita que hoy ha venido también acompañado con sus dancistas y que han venido a alejarnos en este intercambio artístico y cultural.